¡Házala! 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 Acá estamos en la cocina del desayuno nuevamente y nos vamos a ir ya a un tema más dulce, un tema más tranquilo, un poco menos de competencia y de eso, porque vamos a hacer un postre. Hoy es día de postre en el desayuno y vamos a hacer unos crepes de arequipe con queso crema. ¡Ah! ¿Qué tal la delicia? ¡Café! Como para un cafecito, ¿eh? ¿Quieren ver los ingredientes? Marilyn, ¿quieres aprender a hacer unos crepes deliciosos? Ahí están los ingredientes. Te lo juro que es. Tenemos una taza de harina de trigo, un cuarto de litro de leche entera, dos huevos, una cucharada de mantequilla, no margarina, esencia de vainilla, una taza de arequipe, una taza de queso crema, una taza de fresas, dos cucharadas de miel y sal. ¿Listo? Tienen que estar muy pendientes porque hoy no solo les voy a enseñar el relleno, sino que les voy a enseñar también cómo se hace una masa para crepes, cómo se hace desde cero, cómo la puede hacer usted desde su casa, cómo la tiene que hacer en el sartén, qué tipo de sartén usar, qué tipo de grasa usar, qué tipo de harina usar. Mejor dicho, hoy ustedes salen de acá hechos unos duros haciendo crepes, pero no se muevan porque todavía no vamos a empezar a cocinar. Ahorita vamos a seguir haciendo un poco más del programa, vamos a seguir hablando un poco más del tema del día y más tarde, más tarde empezamos a cocinar. Entonces, no se muevan de ahí. Tengo un postre más pegachento de lo que están ustedes dos hoy. Porque los vio, ¿no? Los vieron como están así abrazaditos, como se da el amor. Hoy vamos a hacer unos crepes de arequipe con queso crema. Entonces, en este primer paso vamos a hacer tanto la masa del crepe como el relleno. Muy pendientes con lo que vamos a hacer. Ponemos la harina en un tazón grande y profundo. Con ayuda de un vaso, mira, hacemos una corona en el tazón. Agregamos en el centro dos huevos. Agregamos un poco de esencia de vainilla, no mucha, por ahí. Eso es más o menos media cucharadita. Y vamos a ir agregando leche de a pocos, que es muy importante en esta receta es que no le pongan todos los líquidos de una vez, porque es mejor ir haciéndola de a pocos, ir viendo la textura de a pocos. Entonces, mira, con un batidor de mano o con un globo, o si no tienen este implemento en la casa, con un tenedor, empezamos a mezclar los huevos con la harina, con la esencia de vainilla y con la leche. Ahí vamos viendo la textura y ya les voy a mostrar ahorita a qué punto nos tiene que llegar esta masa. Tiene que llegar a un punto que técnicamente se llama punto letra y es que ustedes puedan escribir con la masa encima de la masa y se pueda ver la letra. Entonces, mira, tenemos esta masa que está muy espesa en este momento, le agregamos un poco más de leche y seguimos revolviendo muy bien. Ustedes en su casa, como les dije, tengan mucho cuidado, no agreguen el líquido todo de una vez, porque no sabemos con qué humedad venga la masa y si la masa se nos pasa, pues tenemos que agregar más harina y empezamos a perder materia prima, eso quiere decir que empezamos a perder platica. Entonces, mira, revolvemos muy bien, agregamos un poco más de leche y ya tenemos nuestra masa de crepes lista. Es importante dejarla reposar, dejarla reposar por lo menos 10 o 20 minutos. ¿Por qué? Porque acá se generan redes de gluten porque tenemos harina de trigo. el gluten ¿qué hace? Cerrar, el gluten encoge, entonces tenemos que dejarlo relajado. ¿Para qué? Para que el crepe nos quede del tamaño que es y que no se nos encoja. Entonces, este, este es el punto, míralo. Mira, Ivancho, lo que yo les decía, ustedes pueden escribir y se empieza a ver un poco, mira, si podemos mostrar la cámara de arriba, porfa, para que vean el punto en el que tiene que caer la masa. Tú puedes escribir y se hace una letra pero se deshace inmediatamente. Sí, por ejemplo, ahí vamos a escribir la M de Marilyn, ahí está, listo, se hace la M y se deshace. Ese se llama punto de letra, ese es el punto en el que vamos a dejar la masa. Un tip que les había hablado muy importante al comienzo del programa, siempre que tengan preparaciones dulces, échenle un poco de sal. ¿Por qué? Porque vamos a resaltar el dulzor de la receta teniendo un poco más de sal en la preparación. Por este lado tenemos la masa de los crepes. Limpiamos un poco la tabla, perdón, yo no vengo por acá. Y ahora vamos a hacer el relleno. El relleno es simplemente mezclar un poco de arequipe con el queso crema. Entonces, ponemos nuestro arequipe y no me está delicia. ¿Se acuerdan que así, ayer hicimos recetas saludables, ¿no? Hoy vamos a hacer otra cosa completamente diferente. Mira, le ponemos el queso crema, un poquito de esencia de vainilla, un chorrito nomás. ¿Qué tal la delicia? Y ahora sí, a mezclar. Mezclamos muy bien. Vamos a homogeneizar muy bien esta mezcla, la vamos a dejar lisa y simplemente en el otro paso les voy a enseñar a hacer los crepes y a rellenarlos. Si se han dado cuenta, las recetas de ayer y hoy han estado muy sencillas. ¿Por qué? Porque quiero que también ustedes compartan con estos niños que tienen en la casa y las puedan hacer con ellos también. Ellos disfrutan mucho estar en la cocina con nosotros y por qué no pasar un muy buen momento con ellos simplemente cocinando y disfrutando de lo que es la buena mesa. Desayuno Oiga, un saludo muy especial para Ile. Yo entreno con Ile, la conozco, es amiga mía y nunca la había visto cantar y ¿qué tal la voz de ella? Cantar divino. ¿Qué tal la voz? O sea, ya lo van a pasar a seguir, me encantó. ¿Qué tal la voz? Muchas gracias Ile por venir acá al desayuno. Bueno, seguimos... Calma, calma, mira. Seguimos con el desayuno y seguimos con nuestros crepes y acá les voy a mostrar cómo estamos haciendo los crepes. Acá ya tenemos otro listo pero mira, ojo con la técnica. Siempre utilizamos un cucharón. El cucharón nos va a ayudar a medir cuánta masa vamos a poner en el sartén. El sartén tiene que estar caliente y tiene que estar engrasado. Ya tiene un poco de mantequilla. Mira, agregamos la masa, esparcimos la masa muy bien. Mira. Y los sobrantes los vamos llevando a los lados para que no nos quede la masa gruesa. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Mira, ahí se empieza ya a coagular nuestra masa y los bordes se van a empezar a despegar solitos. Ahorita les vamos a mostrar cómo se despegan. Entonces, Marilyn, antes de que comamos, vamos a poner nuestro relleno que es la mezcla de arequipe y queso crema en el crepe. Mira, súper light, súper fit. ¿Lo puedo repartir? Por favor. Entonces, reparten muy bien. Hoy quiero ser chef. Solo se falta ser chef porque cantante, actriz, de todo, mejor dicho. Entonces. Chef, cocinera, cantante, chica súper poderosa, actriz, modelo, todo. Bueno, entonces, así está perfecto. Mira cómo los vamos a doblar. Doblamos a la mitad y volvemos a doblar a la mitad. Esta es la forma tradicional de presentar unos crepes. Ok. Entonces, ya tenemos estos dos por acá y los vamos a terminar. Marilyn, mira, vamos a poner unas fresas. Eso es para decorar. Y para que le dé un poco de frescura también, para que contraste con un poco de ácido la preparación. Entonces, vamos a poner unas fresas alrededor y terminamos poniéndole un poquito de miel. Si quieres, pónsela tú. Ya te saco una cuchara. Qué belleza, Juan. Todo te queda en mi vida. Muchas gracias, Angelita. Mira, con esta miel vamos a esparcirla por encima de los crepes. Mis amigas te mandaron saludos. ¿Tus amigas? ¿Cómo se llaman tus amigas para mandarles un saludo? Las metralletas. Vea, metralletas, un saludo muy especial para ustedes. Muchas gracias por el saludo que me mandaron. Se los mando de vuelta. Ojo a las metralletas. Miren, miren para acá. Si vieron lo que les dije que los bordes empezaban a soltar solitos. Mira, mira, ¿no son bombón, burbuja y bellota? Mira. ¿Vieron? Sí. Damos la vuelta. Divino. Ahí está. Lo dejamos cocinar un minuto más y ahí está nuestro crepe. Como les dije, acá, Marilyn, nosotros cocinamos con pasión, con esa energía con la que tú lo pones. Así es. Con el alma y para el alma. Y te voy a empezar a mostrar una canción que acá en el desayuno es famosísima. ¿Listo? De una.